Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Así es, Edgardo, ya ha llegado hasta aquí a la morgue de medicina forense, don Juan José Guillén, una persona que sobrevivió a esta masacre, pero que le llevó a un sobrino y le llevó a su hijo. Escuchamos de inmediato. La tiraron también. ¿Y cómo fue que sucedió? ¿Cómo llegaron ellos? Pues ellos se llegó, como no se sabe cómo han llegado allí ellos. ¿Comenzaron a hacer disparos al aire? Al aire, sí. ¿Cómo se salva usted y su esposa de esta masacre? Porque los salimos de adentro y los vimos a esconder ahí por detrás de la casa, donde había unos cines. ¿Los niños que estaban presentes allí, cómo se salvan? Aquellos, la mamá, la que estaba allí, los metió por bajo de la casa. ¿Al momento que estos individuos llegaron, cómo llegan? ¿Llegan disparando, llegan violentamente y apartan a las otras personas? Llegan disparando desde que iban ya a largo de la casa. Un seguido muy conflictivo, ¿verdad? Sí, ahí es peor. No, no, no. Ahora, cuando usted y su esposa salen corriendo del tiroteo, ¿para dónde agarran ustedes? Relátenos, ¿qué pasó? No, ya después de que pasó el tiroteo, nosotros los vimos, porque ya los acordamos del hijo, que no iba detrás de nosotros. Ya lo hayamos tirado ahí en el corredor. ¿Es familiar de algún otro herido que se encuentra en el hospital escuela usted? No, de los otros y no sé yo. Lamentablemente hay una persona que es hijo suyo, que perdió la vida en este sector. ¿Por qué cree usted, a quién iba dirigido exactamente esta nueva masacre en ese sector? Pues así no sé yo por quién iba, porque como ahí agarraban uno y otro, no se sabe. Cuando los individuos llegan, apartan los niños, apartan mujeres, ¿qué les dicen a ustedes y qué se sienten en ese momento? Las mujeres porque se escondieron también, las mujeres porque se salieron toditas de la casa. Y unas se metieron por bajo las camas, otras se fueron de allí y allí quedó solo. ¿Incluso en el gallinero se escondieron algunos? Sí, allí estaban unos escondidos por todos lados. Momentos lamentables, tristes para un hombre, ver a su hijo caído, usted pegado, su esposa pegada también. No, mi esposa ahí no salió limpia ella. Dios le ha dado otra oportunidad a usted. Gracias a Dios, claro. ¿Qué siente en este momento, cabrón? Dolor de mi hijo. ¿Cómo era su hijo? ¿Qué como usted? ¿A qué se dedicaba él? A él era su profesor. ¿Profesor? Sí, su profesor. ¿Y ustedes estaban en la velatoria también de un conductor, de un cobrador de buses? Sí, es el que estaba muerto allí. Andábamos nosotros, porque nosotros veníamos de tal lado. ¿Era amigo de ustedes, el conductor, el cobrador de los buses? Ese es el sobrino. ¿Sobrino? ¿Sobrino? Sí, sobrino. ¿Y tienen alguna idea de por qué le quitaron la vida a él? Pues mire, como yo ahí no conocía y no, pues no sé yo. Ahora, si esto pasó en esta velatoria y ustedes van a regresar con los cinco cadáveres de estos jóvenes asesinados, hay temor. Ustedes piden a la policía que les resguarde mientras se realizan estos velatorios, porque hay temor que regrese. Claro, porque yo, mi hijo lo llevo para Talanda, porque yo no vivo aquí. Yo es que venía a acompañar a la sobrina allí, porque tenía el hijo. Allá eran en el velatoria entonces ellos. Sí, claro. ¿Y ya le revisaron el brazo? Sí, 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 ya. ¿Podemos ver, para que la gente vea la magnitud de estos incidentes? ¿Ya lo revisaron? Sí, ahí en el hospital, la escuela. ¿El balazo le entró por este lado? Por este lado me entró y salió acá, acá, salió acá. ¿Su esposa no está, no, no, no? No, ella solo está llena porque le falta el hijo. Sí, verdad, ella no está aquí, está triste. Está triste, claro. Y ahora ya usted va a reclamar el nombre de su hijo, el fallecido. Juan Gabriel Guillén. Juan Gabriel Guillén. Y Matamor. Ahora, por supuesto, queda el temor, porque si estas personas llegaron a esta velatoria, ellos podrían regresar nuevamente a las otras velatorias. Sí, claro. Mientras tanto, usted sí lo saca. Sí, no, pues sí, yo lo llevo para Talán. Hay peticiones a las autoridades, porque generalmente las autoridades dicen, ya estamos manejando todo, pero lamentablemente usted no recupera a Juan Gabriel Guillén. No, 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 jamás. ¿Cuándo va a hacer eso? Ya te va. ¿Qué se siente? Porque solamente usted que sobrevivió a esto, usted nos puede decir, ¿qué se siente en ese momento cuando se oyen disparos a lo loco, como usted lo dice, que ingresaron esos hombres? Temor. Miedo. Sí, porque... ¿En qué momento decide correr usted cuando esta gente ya deja de disparar? ¿En qué momento decide correr usted? Ah, pues sí, yo decidí, porque dije yo, si los quedamos adentro todos, morimos todos. ¿Hubiese sido más grande la masacre? Más grande, sí, más grande. ¿Llegaron cubiertos sus rostros? No, eso sí, no los vi de ellos, porque yo salí de juicio. Bueno, lo que sucede, Edgardo, Isabel, Cecia, televidentes del noticiero, hoy mismo, primera edición, relatos, relatos de las personas como don Juan José Guillén, que estaban en la velatoria, estaban velando él, a su sobrino, y en este masacre, en este tiroteo, él perdió a Juan Gabriel Guillén, hijo de él. Ellos vinieron desde el sector de Talanga para participar en esta velatoria, pero lastimosamente se convirtió también, Juan Gabriel Guillén se convirtió también en una víctima y una persona que hoy también va a ser velada. Juan Gabriel Guillén se convirtió en la velatoria,